Música Hoy una inversión muy importante para el sistema de salud de Brance porque estamos entregando la ambulancia número 327, la segunda que traemos a Brance, también un ecógrafo, computadoras, una inversión millonaria en un momento donde a nivel nacional están precisamente marchando hacia el lado contrario de financiar la salud, la educación, de financiar la obra pública y de financiar a las provincias. Los primeros cuatro años hemos hecho un plan de obras como no había hace muchísimo en la provincia y por supuesto que ahora nuestra vocación, nuestra decisión es continuarlo. ¿En qué marco? En el marco donde el gobierno nacional interrumpió todo, así que hay una parte de obras nacionales que está asumiendo la provincia también, como si fuera poco. Nosotros tenemos un plan quinquenal de trabajo en el sistema de salud que nos permite armar la red bonaerense de servicios de salud. Lo importante es que construyamos equidad, que cualquiera de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tenga el mismo derecho a la salud. Estamos articulados con cada una de las áreas de la provincia. Hoy con una ambulancia más, sin el apoyo de la provincia hubiera sido muy difícil, ¿no? Y acá está la gran diferencia, un Estado nacional que desfinancia a las provincias, que corta programas que eran derechos para la educación, para la salud, y una provincia que ante esa situación adversa se compromete a seguir invirtiendo en salud y en educación. ¡Gracias!